Buenos días, mi nombre es Ángel Cedeño Toreros. Os voy a presentar una aplicación web para imágenes, para modificar y hacer cosas bonitas. Lunapix, se llama Lunapix, nombre importante. Si queréis podéis acceder ahora, porque es gratis y toda aplicación web desde Google o Internet. Se trata de un programa para maquinar fotografías, darles un efecto diferente, cada vez remarcarles los marcos temáticos a una forma determinada, en plan corazón, cuadrados, estrellas, lo que no te da ganas. Incluso se puede realizar fotomontajes con famosos disfraces en situaciones más o menos graciosas. Mira, como vemos aquí en ejemplos, Lunapix es una aplicación web, lo que he dicho antes, ¿sabes? Es gratuita y es muy fácil de utilizar. Lo puedo utilizar ya sea un informático avanzado, que nosotros somos administradores y todo eso, pero para cualquier persona, como yo que sé, una que no se puede utilizar el ordenador, con que ponga Lunapix es muy fácil de manejar, ¿sabes? Lo primero que haremos cuando tengamos en la página, nos aparecerá esto, en plan, ¿sabes? Aquí es donde le queremos, donde queremos poner nuestra foto, ¿sabes? Aquí hay distintos modelos, hay un montón de modelos en los que podemos multiplicar la foto que queramos, ¿sabes? Una vez elijamos el marco, luego tenemos distintos tipos, pero en esto para elegir qué tipo de imagen son, mira, por ejemplo, esta no sé si se ve bien, pero bueno, eso luego lo vemos. Si estáis viendo en la página, lo podéis ver. Una vez que hayamos elegido el marco, elegimos una imagen que queramos, o sea, la que queramos nosotros. Luego yo os haré una prueba para que veáis más o menos cómo va. Mira, aquí podemos elegir las opciones que tenemos, fotos de efecto, marco de fotos, efectos de caras y ajuste de foto. Estas son las cuatro opciones que nos deja la aplicación web en la que podremos hacer liguerías con la foto que queramos, ¿sabes? Y queda muy bien. Mira, yo por ejemplo aquí, esto es una muestra que he hecho yo, he cogido una foto de una chica y la he puesto como si estuviese en Nueva York, a los carteles, aquí queda muy bonito, ¿sabes? Y todo eso está bien, la verdad. Baja, esto es la primera opción que tenemos aquí, que es lo de foto de efecto. Baja. Mira, aquí también podemos poner lo de marco, mira, y aquí le he quedado una especie de lobo, aquí podemos modificar el texto, yo he puesto la misma foto de la chica, ¿sabes? Aquí podéis modificar el texto, donde pone esto lo he puesto yo, pues está la siguiente víctima del lobo, y está como así, ¿sabes? Y pone la imagen y la verdad es que está bastante bien. Y aquí también he cogido otra foto de otra chica, mira, con León y el peluche, aquí podéis poner, si tenéis foto de vuestras caras, ponemos ahí una cara tuya o una cara mía, ¿sabes? Y la verdad es que queda bastante gracioso, ¿sabes? Y aquí lo de ajuste de foto, aquí podemos elegir como corazón, hojas, ¿sabes? Forma de algo, yo que sí, ponemos la imagen, esta foto la he puesto yo, mira, como los famosos, que es verdad que le dicen, ¿sabes quién es Carmen Electra, no? Aquí, mira, es una aplicación, aquí podemos, pinchamos la foto, este soy yo, y podemos también elegir el tipo de letra aquí, y aquí pone, ¿cómo ser sexy? Lo marco yo, pum, va, ahí estoy, soy el fan número uno de Carmen Electra. Mira, aquí he cogido una foto de clase, en la que hemos puesto la imagen, como si estuviésemos ahí en plan, también en plan Nueva York, ¿sabes? Como un marco de cine, ¿sabes? Que queda muy bien, que parece real, ¿sabes? La aplicación está, está muy bien, la hace muy, muy real, como si estuviésemos nosotros ahí, y la gente aquí comiendo, ¿sabes? Ingrándome. También podemos añadir lo de animado, ¿sabes? Animaciones, pues como es una foto, está la cogido yo, y mira, puedes hacer los efectos, muchos tipos de efectos, y aquí la foto de clase, ¿sabes? En plan cuadrado, ¿sabes? Se va juntando, y lo que he dicho aquí, abajo, podéis acceder, yo ahora voy a hacer una muestra, más o menos, mira mi sitio, y bueno, mira aquí, ¿ves? Baja. Aquí podemos coger la que queramos, ¿sabes? Mira abajo, hay más. Aquí, mira, un montón de tipos. Vamos a, pincha a esta. Aquí, aquí son los, eh, como, como veis es muy sencillo de seguir, son pasos bastante, eh, pasos fáciles de seguir, cualquier usuario lo puede seguir. Aquí damos a examinar, desde el disco, desde la web, la de examinar, fotos, imágenes, vale, coge cualquiera, la que te se cargue. Bueno, ahí pone que ya se, baja, baja. Ahí recortamos lo que queramos poner. Bueno, eso ya está bien, déjala ahí. Le vas a crear imagen. Baja. Mira, como he visto aquí, lo que hace es como si te hubiese tatuado la imagen de la chica, ¿ves? Esto puede ser una foto nuestra, ¿sabes? Y que queda bonito, una chica guapa, ¿sabes? Con tu foto, ahí, mejor. Mira la que tiene tatuada ese pibón, ¿sabes? Soy yo. La verdad es que es muy bien, ¿sabes? Y eso. Dale para atrás, también lo he animado, vamos a enseñar. Eh, baja, a ver, no, sube, sube. Mira aquí, por ejemplo, esta, pincha aquí. Aquí seleccionaremos el archivo que queramos. Te elige cualquier foto, ¿sabes? Esta, esta, elige. No, 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 no. No, bueno, hago elige otra, ¿sabes? Esta misma, esa, esa misma. Dale, eh, no, ahí no. Chica normal y le das a aquí, generar animación. Bueno, aquí pone, por favor. Claro, tío, pincha, oye, qué sé. Aquí esperamos a que genere. Bueno, aquí has elegido una animación en plan de que cambie solo, ¿sabes? Si no la quería, pero bueno. Está bien, ¿sabes? Que podemos crear también los animados. Aparte de modificar nuestras fotos, podemos crear imágenes en movimiento, ¿vale? Y bueno, esa, esa es mi presentación. Y, ¿tenéis alguna duda o algo? La verdad es que es una aplicación web bastante divertida, ¿sabes? Que podemos hacer muchas cosas con nuestras fotos y listo. ¿Alguna pregunta o algo? La verdad es que es sencillo de utilizar, cualquier usuario normal lo puedo utilizar. No, sin aplausos, no.